Muchas gracias, gracias, mi estimada Marta Paola. Ahí están las vías de contacto con todos nosotros esta mañana aquí en BD Noticias. Seguimos recibiendo invitados especiales aquí en el estudio y en el marco de lo que son las campañas a diputados federales. Se encuentra con nosotros José Serrato Castel, candidato a diputado federal por el sitio 03 Hermosillo Norte, por la coalición Por México al Frente. José, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo andamos? El gusto es mío muy bien, fíjate, muy movidos en este día 61 ya. 61 días de campaña. 61 días en campaña, nos quedan 29 y faltan 32 días para las elecciones. Oye, José, y ahorita nos platicabas que llevas cuántos, 200, cuántos kilómetros. 220 kilómetros caminados, tocando puertas en las colonias del Distrito 3, que prácticamente son cerca de 320 colonias. Hemos estado trabajando duro en una campaña de mucho contacto, de mucha cercanía, como debe de ser, y sobre todo con propuestas, escuchando y proponiendo. Ahorita hemos estado recibiendo muchos comentarios, principalmente en el tema de la inseguridad que se vive en Hermosillo, y ahí es donde tenemos que entrarle duro, con propuestas claras, concretas, y nosotros traemos varias cosas. Principalmente, primero, tenemos que trabajar con prevención. Es un trabajo que nos toca hacer a nosotros en la casa, como padres de familia, con la formación, con los valores, pero también nosotros como candidatos y como diputado federal, en este caso, impulsar programas y leyes a través de la cultura, el deporte, la educación, el empleo, por reforzar el tema de la prevención. Pero algo muy importante es tener una fiscalía que sirva, una fiscalía independiente y apartidista, que es la que persigue los delitos. Por eso es muy importante para poder combatir la impunidad en los cuerpos de seguridad. Tenemos que trabajar muy fuerte también para conseguir más recursos, para más equipamiento, patrullas, uniformes, y por supuesto mejorar las prestaciones de los cuerpos de las policías. Y pues aquí hay un asunto ahorita, la Secretaría de Seguridad está dentro de la Secretaría de Gobernación. Nosotros estamos proponiendo crear la Secretaría de Seguridad.